Bueno, ya es momento de este segmento que hacemos junto a Leila Sosa, que hoy nos trae un tema súper interesante y que además está muy de moda, como es esta venta de garage, le podemos llamar. Así es, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Podemos charlar de esta venta de garage que para nosotros en nuestro país y en nuestra ciudad es algo nuevo realmente, antes no se daba tanto. La realidad es que cuando nuestros abuelos o nuestros padres compraban muebles, eran los muebles para toda la vida o no pensaban en mudarse tanto. Hoy en día todo es mucho más dinámico y realmente también está mucho la moda del vintage, de poder ambientar como en distintos tiempos nuestros espacios. Así que las ventas de garage es algo que han llegado para quedarse. Vamos a escuchar a Constanza y a Mili que nos van a contar un poco de la propuesta que se está armando aquí en Santa Fe y después vamos a dar algunos tips importantes para los que quieran sumarse. Dale, vamos. Siguiendo el mismo concepto de la feria de ropa, nosotros decidimos abrir en forma conjunta, asociadas, esta nueva feria, este nuevo espacio de mobiliario, electrónica, todos aquellos productos del hogar o de, qué sé yo, vajilla, café, restaurante, cualquier producto que se pueda reutilizar. Por lo general, nosotros solo aceptamos productos que estén en buen estado y que realmente tengan una segunda oportunidad. Ese es como nuestro principal objetivo, encontrar productos que puedan ser reutilizados. Nosotras lo que hacemos es, a través de WhatsApp o de las redes, nos contactamos con la gente para que nos puedan enviar sus fotos de los productos que quieren vender y traer a la feria y en función de eso coordinamos. Les contamos un poco cómo nos manejamos, o sea, buscamos qué tipo de productos buscamos, en qué estado están y en función de eso, si pasan como esa prueba de calidad, nosotras nos ponemos a trabajar con cada producto, proponiéndole al cliente un precio de venta, de ahí nosotras manejamos porcentajes según los valores finales de venta y, bueno, los traen al showroom, nosotras les sacamos fotos, los publicamos, los tenemos acá para que la gente lo pueda venir a ver y, bueno, una vez que eso se vende, se le paga a cada cliente, a cada proveedor, por así decir, el valor del producto de venta. Nosotras, desde el año pasado, que fue cuando arrancamos, al principio no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y de a poquito como que la gente se fue acostumbrando y, bueno, el boca a boca, sobre todo, también hizo traer más gente y, sí, ahora ya es como diferente, hay muchísimo movimiento. Hay gente que trae, nos trae cosas para vender y le gusta algo y va y nos termina comprando a nosotras también, es como un ida y vuelta, un movimiento, eso está bueno. Y la verdad, Leila, que podemos encontrar absolutamente de todo. Algo muy útil, pensaba, por ejemplo, si tenés una casa, te mudás a un departamento, las familias que por ahí se van achicando. Sí, la verdad que, bueno, detalles a tener en cuenta sobre los productos, como decían las chicas, por lo general, en este tipo de venta de garage en que uno da las mercaderías en consignación, las mercaderías tienen que estar en buen estado, tienen que tener una segunda oportunidad, como decían las chicas, y pueden ser desde vajilla hasta muebles, hasta electrodomésticos, lo que nosotros consideremos decoración, hay muchos objetos de decoración, que les podemos dar una segunda oportunidad. También existen otro tipo de formas de hacer venta de garage, que puede llegar a ser, bueno, las famosas publicaciones en las redes sociales, con las cuales, con el tiempo, hay que empezar a tener un poquito más de cuidado, porque, bueno, la inseguridad no está fácil, entonces por ahí publicamos en las redes sociales y van a casa o nos piden ver. Sí, además se han convertido en un foco de estafas en las redes sociales, gente que, lo hemos hablado acá muchas veces en el programa, te consultan y en realidad te dicen, yo te quiero comprar, te hacen una transferencia, es por resulta que te dieron plata de más, te piden que le deposites y ahí entras en un merequetengue, que la verdad es que con esta metodología te liberás de esa situación. Te liberás de eso, sí, también en la realidad, como explicaban las chicas, también baja porcentaje, entonces, si estás dispuesto a trabajar de otra forma, una forma nueva que se está viendo ahora en ciudades más grandes como Buenos Aires, como Rosario, pero podemos empezar a implementarlos acá, es antes de desarmar las casas, por lo general esto pasa con las casas que, o como decía Jiménez, estamos por mudar, o algún fallecimiento, o alguna casa que la vamos a reciclar por completo, lo que hacemos es dejar la casa como está, ponemos en exhibición todos los muebles que queremos, todos los muebles, las vajillas, todo lo ponemos en exhibición, invitamos un determinado día a las personas que quieran o que estén interesadas a ir a visitarlo y a verlo en ese momento, y se genera la venta en ese momento. Obviamente esto nosotros lo solíamos ver mucho en las películas, que sacaban las cosas a la vereda, y que se ve que se hace como una oferta y un remate en el momento en Estados Unidos, nosotros no estamos acostumbrados y por tema de seguridad tampoco aconsejaría que se haga así, pero bueno, es verdad que Santa Fe es más chico, podemos con el boca en boca ir dándonos recomendaciones de quién es el que vende, quién es el que compra, en estas opciones a mí la verdad me gusta mucho y me da mucha tranquilidad también cuando hacemos organizaciones, porque lo que se hace es llevar todo, se pone un precio en conjunto, y bueno, y uno lo deja ahí como con la tranquilidad de que eso va a estar cuidado, la gente lo va a poder ir a ver, tiene como una exhibición muy grande cuando las redes sociales son específicamente de algo, y nos subimos la foto por ahí de nuestro hijo y la foto de un lavarropa, que por ahí no se puede llegar a entender muy bien, es distinto, para mí es una muy buena opción, que bueno, espero que tenga muy buenos resultados y muchos compradores y muchos vendedores, tal como pasa con la ropa, también es muy interesante en estos casos, como decían las chicas, hay mucha gente que va a vender sus pertenencias, y a cambio en vez de llevarse dinero se llevan cosas nuevas, Encontrás cosas que te gustan, hay un montón de cosas antiguas, Llevas un sillón que no usas más y te traes una mini Pimer y estás feliz. Buenísimo, Leila, me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene, buenas noches.